Pero Weasel no escucha nada de lo que digo Weasel, regresa ahora Espera, deja que se quede más tiempo afuera Debes comunicarte mejor con Weasel, ¿no te parece lo correcto? Tienes razón Enfermera Joy, ¿puede ayudar a Tortwig? Claro que sí, es mi trabajo Y por favor, podría ayudar también a mi pobre corazón Tu pobre corazón